Si te preguntas por qué dije que no, pues por qué amor es todo. Si te preguntas por qué eres quien da el amor, es porque soy yo neto. Si te preguntas en qué momento y dónde estoy, ya no importa el tiempo. Si te preguntas dónde carajo estoy, ya no importa el tiempo. Otras días me van a equivocar, esa puta me ama pero amaba. Llego en el picho, una herida de todo, yo te lo voy a soltar. Tu voz siempre a mi lado era incondicionado, no tiene ni putas, somos demasiado. Como es un día y una estamos separados del sol. Sueño que bailamos en la lluvia. 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 Casi estoy muerto, piso el aeropuerto Sonas de almuerzo, palotón Siente el concierto Yo puedo romperlo con fuerza en el cuerpo Yo puedo roter No sé por qué no puedo sentir Me siento aficionado por los aires Necesito un cambio de aire No es tan fácil ser un traje No sé por qué no puedo estar bien Me siento aficionado por los aires Necesito un cambio de aire Me siento aficionado por los aires Señor, que bailamos en la lluvia Señor, que bailamos en la lluvia Señor, que bailamos en la lluvia sueño que bailamos en la suya sueño que bailamos en la suya sueño que bailamos en la suya sueño que bailamos en la suya